hola 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 muy buenas a todos bienvenidos nuevo streaming de clan templario nuevo capítulo aquí en grounded vamos a seguir pues bueno más o menos donde lo dejamos vale y reanudar espero que me dé al mando ya está ya lo tenemos vale sonido bien bueno pues a ver dónde estaba la cosa habíamos ido a por él a por el superchip vale a ver mapita necesito el mapa necesito el mapa y la verdad es que me hago un lío entre los controles entre ir cambiando de juegos y no cebar de solo uno el estrés que claro yo creo que tengo que ir al laboratorio para lo de la misión porque a ver espera así nos pone algo devuelve el superchip al laboratorio del seto a no del laboratorio el seto a brasabot es que tenemos que ir a ver a brasabot recupera un superchip para brasabot yo creo que esto está devuelve el superchip si es que lo tengo además no sé si se habrá quedado en el inventario vamos a cogerlo lo cogí no sé dónde puede estar aquí no 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 es nada de esto no es nada de esto lo que pasa es que el superchip pues debe estar en alguna parte que no te cuenta como como inventario bueno el caso es que tenemos que ir para allá que yo recuerde se había quedado así la cosa y pues vamos a hacer eso vamos a ver si nos podemos reparar aquí un poquito la mano la lanza la daga la daga puede ser que no sé si la puedo reparar me faltaban cosas reparar con la y y tenemos cuerno de larva o lo podemos repararlo vamos a repararla nos faltaba saber dónde hay un gusanos y dónde hay cardos así que ya que nos vamos a pegar este fantástico viaje no sé si con la daga tío la lanza venga un poquito más de confianza la lanza más que no por la distancia no me parece que hace que atacas desde más lejos bueno pero antes de volvernos locos vamos por aquí a mapa y vamos a poner que queremos ir aquí al laboratorio a entregarle el chisme al brasabot que yo supongo que es lo que tenemos que hacer buenos días bueno buenas noches dirías como está mi putilla favorita será cabrón pues bueno estamos estamos sacando tío me cago en la puta pero por qué por qué porque las soldados me atacan las obreras creo que no pero también te digo que hasta que te aprendes los tipos de ataques que hacen me hace falta mucho el el escudo el escudo otra armadura me hacen falta muchas cosas pero bueno vaya qué mandíbulas parte y glándula ácida esto me sirve para luego hacerme la armadura de hormiga así que bueno seguíamos es que yo creo que ha ido claro si es que ha ido por donde no tenía pues nada dirion te decía sacando tiempo de donde no lo hay tío ahí para poder jugar un poquito y ya que juego pues lo intento traer al streaming si me siento más acompañado pero vamos que no poca cosa poca cosa estoy haciendo más que jugar a este al de lego star wars también cuando cuando puedo cuando tengo un rato pero sé ya fuera de cámaras y tal y es que no nada más porque precisamente es que lo tengo tiempo para así me gusta así y tú qué tal tío este pulgón de mascota sí es que se supone que esto tiene que ser como el valje yo estoy seguro estoy seguro que estos bichos mira ves esta no me no me ataca porque es una obrera pero yo estoy seguro que puedes hacer como trampas y de alguna manera atraer algún tipo de bichos de estos que son amistosos para luego hacer como unos granjeos así raros seguro el tío porque si de los bichos sacas comida esto se tiene que poder hacer 10 juegos un hots yo muy bien mala hierba nunca muere hombre me alegro me alegro mucho mira ahí hay una puta araña luego haciendo él no una tejedora haciendo el mono oye pues me gustaría me gustaría jugar al hots porque fácilmente hace como qué 6 meses fáciles que no lo toco tío y la verdad es que bueno a ver yo nunca dejé de jugar no es como otras rachas que ha habido que a lo mejor pues tú has dejado de jugar me acuerdo manda también dejó de jugar yo que sé seis meses o algo así de gente oro él no sé si dejo de jugar bueno alguna temporada pero temporada larga más recibe y la verdad es que te entran ganas sí que es cierto que la política de blick está de no volver a darle soporte ni nada pues ya sabes qué es lo que hay pero pero bueno a ver es una pena porque podían haber seguido o al menos con un poquito de gente no dándole contenido quién sabe oye yo la verdad es que no pierdo la esperanza en que si el hot sigue teniendo así números de gente y tal ahora que blizzard la han comprado a lo mejor un día tenemos una sorpresa y nos dicen oye mira que hots vuelve a tener contenido a ver es muy difícil lo que pasa es que vamos que si blizzard estuviese en la mierda como estaba ya sí que ni de coña pero ahora que cualquier cosa puede pasar yo jugando unas partidas me banearon siete días muteadas eres un hater eres un hater tirión no me acuerdo dónde está la puta entrada tío ah bueno si tenía que subir tenía que subir e intentar sortear la puta araña que hay ahí es que no lo hacía esto yo tan atrás ese es el problema es que aquí está esto y por aquí puede haber poder sorpresa bueno de hecho ya estoy viendo una por ahí aquí aquí las sorpresas estaban aquí los cucús estaban aquí cucú cantaba la rana espérate ahí está ahí está bueno pues nada este es el laboratorio el primero donde que nos costó la polla también descubrirlo habla total y ahora se supone que el brasabote está aquí porque es que si no si no está aquí yo ya me me pego un tiro tiro que no podíamos hacer nada más lo único pues esto que no podemos hacer mucho más abrir esta puerta pues eso macho que sí que me gustaría pues un día ya te digo que yo que sé cualquier fin de semana así que tenga tiempo y tal pues echarnos unas unas partidinas así en plan remero además que va a ser gracioso porque ya te digo es volver a a retomar los controles qué es esto mi actualización ha sido un éxito pero por el momento el proceso de reposterio de las pruebas posterior no se pueden realizar los pulgis en miniatura están por todos los rincones del jardín los pulgis son los chismes esos que hemos escogido para cambiar los colores de la interfaz o sea realmente es una gilipollez pero pero bueno están ahí como un coleccionable y nada respecto al hots pues eso que tiene que ser gracioso por lo menos por mi parte volver a retomar todos los controles y los parches y movidas que han metido de ajustes que yo ya no tengo ni idea de que se puede jugar más o menos bueno aquí está brasabote así que supuestamente tenemos en contra de los superchips ya no lo tenemos he conseguido volver de una sola pie de la pie sorpresa eres más sabido de lo que pensaba gracias tráigalo aquí y veamos qué datos tiene guardados el doctor tulli es el superchips laboratorio el seto lo siento se me olvidó mencionar a esas arañas tan desagradables bueno a ver vamos a decir que las arañitas del árbol seguramente no estaban hechas para ir con una puta lanza o sea con la primera lanza y con la primera armadura seguramente había que ir con más pero aún así lo hemos hecho me siento mucho gol creme no hay nada mejor que una lobotomía inversa lo hemos hecho y las hemos pasado a putas se busque ayer y lo ponemos en disco pues si una que una quedadita joder a lo mejor alguien más se ven iba a oye la verdad es que tengo un poco trastos con la gente tienes algo nuevo que contarme brasabote tiene sentimientos es que me importa una mierda de tus sentimientos es muy pesado tío por eso se llama brasabote qué quería saber la ubicación de su otro superchip pues sí hay cuatro laboratorios en todo el patio cada uno con un superchip el laboratorio del seto, sé de cómo hemos ido, el estanque, el de la neblina y el del hormiguero negro y has conseguido atravesar el seto, ahora a por lo demás voy a señalar su ubicación del superchip, vale, ahora nos va a dar todo en un momento los he traído a los para que podamos descubrir cómo reparar el ribo antes de irte he hecho un vistazo a las nuevas recetas de la tienda, puede que sean útiles para superar algunos retos ay no, espera, espera, que me he equivocado ah, me cago la puta pues no me he salido, pero... ah, vale, sí, ya puedo estar aquí las preguntas a la vez de los otros laboratorios que tenía que haber venga, el del estanque, por ejemplo se encuentra en el fondo del estanque Koi tendrás que nadar para llegar a él contra la ciencia siempre he sentido fascinante por las fuerzas de Bruselas en su laboratorio submarino bueno lo de medicina es de los hongos avance, lo voy a resumir porque ya sabéis que este tío es muy bien brazo obviamente no funcionó un grupo acabó propagándose yo es una máscara de gasbar es la zona tóxica este que ya sabemos dónde está las hormigas bajo tierra, cerca del arenero eso no sabemos dónde está una de las hormigas es el proveedor del laboratorio de los jugadores este va a ser el más chungo seguramente la entrada en el apestoso montón de basura o sea, estanque, zona tóxica y el montón de basura si ves hormigas negras te llevarán de vuelta a su hormigas vaya, el del seto ya está este tipo se va a una nueva fauna hacer el experimento con la seda de araña prácticamente la seda de araña por el rollo de a vale, ahí tan sino, tío no puede haber un NPC que más odie que este recupera uno de los tres superchips bueno, encuentra el laboratorio del estanque nos han dicho el del estanque primero debe ser porque... ah, no, pues tenemos todo vale vale, podemos pillar las quests cazar un jejen ah, no, están en curso vale, y escudo de gorrojo estaría puto nada de hacerse un escudo de gorrojo lo que pasa es que nos hacen falta lo del lo del gusano, creo vale mmm, tirolinas ¿podemos hacer tirolinas? que guapo, tío bueno, a ver a ver las recetas pata de haya a ver, todas estas cosas desbloqueo una mutación que reduce el daño que se sufre al caer a ver, yo creo que estas deben ser las recomendadas, ¿no? objetivo del detector de la pulgi ciencia mejora para el módulo detector de la pulgi y para localizar ciencia bruta cercana esto nos cuesta cinco mil cosa que no tenemos y esto nos cuesta tres mil de la hostia mmm, a ver estaría bien este al fin y al cabo es vida, ¿no? vamos a comprarlo vamos con la temeridad el tema de las bases volvemos a lo mismo, o sea yo creo que este juego según avances los días posiblemente sufras ataques de bichos un poquito como Valheim es que pero bueno no, no lo sé me gustaría construir una base me gustaría hacer muchas cosas pero, a ver vamos a echar un vistazo al mapa porque el superchip está aquí está aquí abajo y esto no sé qué carajo es pero chip perdido y esto es el superchip técnico bueno para un buco de zumatón a ver la movida, chicos es que necesito cardos necesito cardos y gusanos antes de meternos en que si hay que bucear y tal porque seguramente me haga falta algo para poder bucear cosa que no conozco todavía que puede ser podemos intentar ir a esta zona con cuidadín aunque vamos a ver si tengo para hacerme un puto refugio y dormir porque si no vale tengo tréboles y tengo ramitas muy bien muy bien esta vez has aprendido pues venga vámonos ahora se abota aquí queremos que ir por aquí cállate por Dios aunque igual estamos dando vueltas esto está chapa no sé por qué extraña razón pero igual nos lo dejamos cerrado esto, tío igual es otra salida espérate que había ciencia aquí esto igual estaba la otra vez y nos lo hemos dejado como auténticos piripollas y además 500 lo que tenemos aquí espera módulos instalado los módulos prestados a los otros mis inventos subidados tenía grandes aspiraciones para aquel entonces un poquito educativo mini laboratorio la red del laboratorio ya está funcionando en el jardín mi idea se ha señalado una función distinta cada una pues mirar un poquito del ore nos hubiese situado un poco mejor pero bueno el laboratorio es el centro está metido en el seto desde ahí unas vistas excelentes ese es el del árbol ¿vale? el que hemos ido nos preocupa es una es una laboratoria que esto acaba rompiéndose pero ya se las apañan vale por los módulos del laboratorio muy bien puedo analizar algo aquí pues ya que estamos gastamos la energía tenemos aquí cositas de araña tónico hormiga roja soldado disecada y cabeza de hormiga rojo bueno la verdad es que no nos ha dado mucho pero nos sube el intelecto esto siempre está bien a ver la cabeza de hormiga digo yo que sí que ya nos dará para alguna receta de armaduras nada simplemente esto pero bueno esto sube hostia 30 a ver estamos ya power para matar hormigas y conseguir la armadura o sea ya no nos da miedo las hormigas y va a ser lo que necesitemos eso y me gustaría los cardos es que veis es que se me está haciendo de noche tío se me está haciendo de noche y es que casi prefiero dormir ya por aquí ¿sabes? me zampo por cierto la vida la tengo hecha una puta mierda ¿por qué? no lo sé y consumir tenemos esto no lo puedo consumir porque es de ¿qué es esto? carne podrida a la carne podrida que no se extrañe que sea un cebo para pillar bichos o algo de eso parte de chinche y de onda pelusa bueno tenemos las setitas y tenemos la cura y tenemos que son las 7 y 33 todavía todavía es que podemos andar bastante vamos a hacer esto vamos a consumir todas las setas de este pack posiblemente las setas puedan servir de cebo y vamos a intentar evitar eso yendo por la parte del agua mira aquí hay setas que puedo que no quiero caer o sea quiero ver bien que no haya una puta araña y me voy a pillar toda esta mierda lo que me he comido básicamente no quiero más lo vamos a dejar ahí vale el laboratorio tiene que estar aquí abajo chicos aquí abajo de este agua ¿cómo entraremos? pues no lo sé pero ahora mismo ya os digo que no me preocupa mucho pues esta piedra sería ideal para montarse aquí una base tenemos que hacerlo tenemos que hacer también ponernos a construir y ahora a ver porque quiero quiero ir para el otro lado que había mosquitos a ver vamos a intentar aplicar la lógica cosa que seguramente no sirva de nada ¿dónde puede haber cargos? alejar claro es que ojito al mapa ojito al mapa mira todo esto lo tenemos ya investigado nos faltaría esta cosita de en medio pero vamos que el bioma o llamarlo así va a ser el mismo esta zona tóxica no podemos entrar esta zona no hemos ido para este lado mira aquí están los superchips por cierto los dos y aquí no sé qué cojones hay chip perdido bueno pero no es el chip técnico así que deben ser cosas extra claro nosotros estamos aquí la zona está como que investigada aquí sí que llegamos y había mosquitos pero claro es que que haya cardos los cardos tienen que estar como en una zona seca realmente aquí en el agua no tendría mucho sentido tendría que ser como más para acá pero joder me extraña tío porque el arco ya lo puedes desbloquear o sea ya tengo uno creado pero claro para construir flechas me hacen falta me hacen falta los cardos entonces joder no te pueden mandar a una zona del demonio ¿sabes? para pillar ¿qué pasa? no vamos a poder salir aquí retrasado ¡ay la hostia! no te van a poder enviar a hacer que te vayas a una zona a tomar por el puto culo con tu ¿qué es eso? me cago en mi puta madre que he tirado la lanza joder que gilipollas soy tío menudo fail ¿qué da esto tío? ¿qué es esto? es que no sé por qué brilla y lo de nadar pues también muy bien lo llevo estupendamente porque no sé cómo se sube a la superficie sin problemas o sea de repente bajas y luego para subir las pasoputas bueno en fin bellota me he hecho caca pensaba que era otra cosa aquí demasiado ¡ah! araña claro se supone que por la noche a lo mejor aquí en la charca pues no no hay mosquitos ¿no? tampoco me gustaría cruzarme mira todo eso es nuevo eso sí que son mosquitos bueno a ver mosquitos tiene pinta de mosquitos igual no lo son vale allí allí hay otros bichos y hay hierba seca es que no lo sé no lo sé dónde pueden estar los putos cardos y los gusanos tío los gusanos también que eso también pues ha ido ha ido con un pedo vida pero yo creo que este este señor da pistas cuando dice podría coger uno de esos pulgones como mascota eso tiene que ser porque se deben de poder tamear de alguna forma mira si antes te lo digo joe estoy inquieto estoy inquieto yo diría que eso pudiera ser un cardo pero es que claro esta especie de lecho esto puede ser un cardo puede contar como cardo ¿no? no sé a ver yo estoy buscando un cardo aquí de lo más parecido a la vida real igual esto espera pues es cardo puta madre espera pillar ¿no? no me deja cortarlo no me deja cortarlo no me deja cortarlo es como que te tienes que te tienes que arrimar aquí y mira mira a la fibra puede ser sí a la fibra del cardo hostia pues que raro ¿no? no te deja cortarlo pero te deja pillar puntas por así decirlo a ver por aquí por aquí ya nada y por aquí tampoco esto sí que no es cardo pues sabemos dónde hay un cardo ya y la forma que tiene lo que pasa es que claro habrá que ver cómo cómo se respawnea precisamente eso el tema de los cardos vale vamos a hacer una cosa nos vamos aquí a las armas y vamos a fabricarnos ya flechas ah que hacen falta cinco pinchos de cardo para hacer una no me jodas tú pelusa de ácaro es fácil pero los pinchos de cardo uff es que he pillado tres pero ¿qué había aquí? vale febrita febrita y acabo de ver allí que hay agua y voy a aprovechar voy a aprovechar que luego luego hay sed ¿eres tú? no eres eres tú también había que hacerse una canción puede hacerse muchas cosas tío antes de fliparse con el tema no me cago en mi padre tío y de aquí no puedo beber agua pestosa joder ha caído el puto agua dios joder es que soy soy un fail continuo de persona y esta está me pego en dios saldo aquí corre 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 que es una araña vale pues nada al agua que nos vamos toma por culo ¿cómo se sale? bueno así se sale puta araña apestosa macho y aquí espérate que no venga una rana o algo que me coma macho a ver tío son las 11 tendremos que dormir hay un mosquito ahí me va a tocar los cojones también todo el mundo quiere tocarme los huevos aquí en este puto juego refugio ya directamente no sé a qué hora nos vamos a despertar posiblemente de noche pero bueno jugamos con eso y que vaya amaneciendo porque es que si no ir así ¿dónde está tío? ¿dónde estaba el refugio? aquí no marcador no coño ¿dónde estaba? aquí joder construir aquí mismo o sea hoy voy a dormir aquí como como un campeón vale construcción rápida vamos a meterle todo vamos a usar vale nos vamos a despertar a las 7 así que nos viene puta madre justo venga echamos noche ojo esto es nuevo ¿eh? un sueño raro siempre que he dormido ha pasado el tiempo sin más el dejar de nunca ha pasado esto esto puede esto puede ser porque es la primera vez desde que le hemos dado el chipabras a bot no creo que tenga bueno es que guay porque no me lo he pagado yo voy a dormir aquí tan tranquilo ay dios a tomar por culo y nos hicimos pequeñajos vale una visión vamos a hacer una cosa tíos porque es que tengo fijar punto es que tengo miedo a los a los mosquitos que igual pego un salto para allá ¿qué es eso tío? es un mosquito es un mosquito intentando escalar ahí por eso bueno a ver el cardo vale cardo vemos vemos la flor mira es que es que lo sabía es que esto me revienta tío menos mal que he fijado el punto vamos por debajo el agua nos intentamos librar de él hay pececillos hay un pececillo hola pececillo no me comerás ¿no? renacuajo bueno pececillo renacuajo pues esos son los cardos los cardos es la la flor rosa esa con lo cual ¿veis? esto es lo que me jode que se pierde la la visión mira allí puede que aquella rosa que se ve de fondo tiene que pintarse otro cardo ¿no? y aquellas sí tiene que pintarse más cardos pues venga misión cardos a ver que hay por aquí a ver si vamos aprendiendo también a bucear un poquito vale bueno más o menos eh claro para bucear al al laboratorio ese seguramente necesitemos alguna cosita de de bueno como de bombonado sigue ¿no? ya veremos como se construirá pero vamos estoy casi seguro teníamos que matar un jejen de esos para la cuesta mira los cardos vale pues ya sabemos chicos los cardos los vamos a identificar con la flor de hecho vamos es un cardo totalmente lo que pasa es que yo pensaba que era más no sé ¿esto? dejarlo bueno me lo cojo que igual se coge esto no estoy pillando pinchos pero claro esto habría que ver el respawneo me parece un poco raro que del cardo se coja así como arrimándote y no veas no veas realmente o sea no lo veas físicamente el objeto ¿sabes? me cago en tu puta madre no sé si está de buenas esa araña o es que no me ha visto o qué bueno no no podemos pues a ver realmente los cardos los ¿quién eres? eso es un un escaraballo escaraballo bombardero los cardos ya sabemos cómo cómo pillarlos de hecho vamos a ir a armas y en principio ya podemos hacer flechas tenemos hemos hecho 10 flechas eso sí el paquete es de 10 al menos vamos a verificarlo pero tenemos 10 flechas claro las flechas es posible recuperarla ok ok podemos recuperar la flecha bueno pues pues igual vamos a sustituir ya algo la zaga es que me gustaría tener el arco a mano para empezar a probar pero bueno pues bueno así y esto mano de apoyo o como ya está ¿no? me cojo las flechas de ahí ¿tengo flecha puesta? sí parece así que sí a ver vamos a ensayar un poco para que esto no sea un fail total vale munición munición no me jodas ¿eh? y claro ¿cómo apunto yo? ah vale ahora sí así y suelto ¿no? pero si suelto el gatillo ahora ¿qué pasa? vale con este cancelo vale y con eso lo tiro ¿dónde está la flecha? bueno ya ¿no? las flechas que se recuperan de puta madre se recupera ah sí está aquí está aquí me callo me callo chicos me callo me callo si la puedo recuperar porque vale oye pues estaba chulo que se pueda recuperar la flecha la verdad ¿qué nos hace falta para la armadura de hormigas? vamos a ir viéndolo también porque estoy viendo aquí que ácaros bueno casco de hormiga roja puedo hacerme el casco ya y brazaletes de hormiga roja también rodilleras de hormiga roja no porque me hacen falta cuerda bueno pero nos podemos hacer el casco ya ¿no? por ejemplo casco de hormiga roja ah necesito la mesa vale a ver ¿qué mierdas hacen falta? glándulas ácidas pelusas de ácaro y partes de hormiga cabezas partes y pelusas vale y aquí es lo mismo ¿no? pero con cuerda pelusa y partes vale o sea que tenemos que matar a hormigas bueno pues podemos intentar con una hormiguita de estas jugar con el arco que les había apoyado a matar uno de esos también estos ya los tengo son los los bombarderos y este agua tío estoy jodido de agua fuera de coñas pero luego me da lo de lo de morirme inventario como no he podido coger el agua y me he flipado con el tema del arco y el rocillo ya se ha debido de ir vamos a comernos las setas y ¿qué te digo? no vamos a pasar de él es un combate que me hace falta buscar los gusanos los cardos bueno pues ya los tenemos más o menos localizados no 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 aquí hay un hormiguero vale vale que quiero quitar esto joder que asco de menos ¡ulvo! no joder no sé quitarlo de otra forma pero necesito salir de aquí necesito encontrar agua la mariquita tiene un chorro vida el día que nos pegamos con una va a tener que ser con unas armas ya un poquito más serias vale aquí hay pela araña pues hay araña y esto es un cardo ah no es un diente de león este me deja talarlo pero es un diente y por aquí no deberíamos pasar porque hay dos arañas y la vamos a liar por el tema del agua a ver necesito un momento de paz me estoy saturando ¿dónde cojones estamos? ah mira está nuestra base aquí tampoco estamos tan mal mira podemos luego ir a mirar este chip pero primero vamos a ir aquí a base ¿y por qué? pues para hacernos el casco de hormiga al menos igual tengo que beber agua pestosa ah mira bien y dos además de puta madre venga a ver a ver dónde cae ahí oh que rico mamacita y eres tú vale muy bien hay que beber mucha agua chicos es fundamental para el día a día y para cuando os vayáis de copas bebéis agua porque así pues luego hay menos resaca básicamente a ver venga por aquí hola querida base en algún momento hay que meterle caña a la base hay que hacer aquí cosis eh lt no sé cuántas entrarán pero bueno que ahora tenemos las 12 y 19 tenemos tiempo todavía de hacer cositas nos vamos aquí a usar la mesa de trabajo y nos vamos a hacer el gorrito pero vamos pero ya este casco de hormiga elaborar y nos lo vamos a poner pero vamos como auténticos cabrones nos lo vamos a poner inventario oh madre mía el samurái se viene el samurái es que me hacen falta me hacen falta partes a ver si este si me hacen falta muchas partes de hormiga tendríamos que ir a matar hormigas y practicar con el arco pero bueno eso yo creo que eh siguiente siguiente capítulo ¿no? lo podemos dejar por aquí eso sí los que estáis en streaming no os vayáis muy lejos porque vamos volvemos en cero coma y nada capítulo de youtube cerramos por aquí hasta el siguiente